La CBC viene realizando diversos trabajos en la inspección de cada una de las quebradas que hay en los diferentes corregimientos del distrito, esto con el fin de poder evitar contaminaciones o afectaciones que puedan llegar a ocurrir por motivo de las fuertes lluvias. Gracias. La tarea que le corresponde a la alcaldía distrital luego del trabajo hecho por parte de la CBC es convocar a las entidades correspondientes del riesgo para prevenir cualquier suceso a acontecer. Se espera que haya un seguimiento por parte de la Administración Distrital y CBC para evitar cualquier siniestro a ocurrir.